Bienvenidos a nuevo episodio de Salford, y vamos a continuar, he dicho, nuevo episodio de Salford, bueno, el modo carrera de Salford, ya me entendéis, ¿no? El modo carrera de Jens, con el Salford, con la cantera, con la cuarta división inglesa, con todo eso, ¿no? Lo sumamos un poco, y hacemos esta serie, esta gran serie, y ahora mismo está en el mercado de enero, de la primera temporada. Vamos a ver qué podemos hacer en este mercado, sobre todo en cuanto a ventas. En cuanto a ventas es lo importante, ¿no? Tenemos ahí a varios jugadores ya negociados para salir, espero que salgan en el día de hoy, también hemos cedido ya tres jugadores, los únicos tres reservas, que tenían lo de jugador prometedor, y nos llega el último informe de ojeadores, a ver, esto de momento no lo voy a mirar porque no tenemos espacio. Bueno, en el final creo que sí, en el final creo que sí tenemos espacio, y acabamos de vender a Morris por 70.000, vale, y tenemos oferta por Vasco Granero, que también va a salir, vale, me dice entre 61 y 90, aquí cuánto me dice, 120. A ver, no quiero perder una venta como ya perdimos en el anterior episodio, así que voy a hacer una cosa, y es pedir 100, ver cuánto me ofrece, y si no, pues si tengo que bajar, pues bajaré, tío, pero a ver, entrame a negociar con 100, por lo menos. Es que no voy a entrar a negociar con 100, tío, mira, 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 y voy a salir, y voy a entrar otra vez, y como suelen pasar las mismas cosas, es probable que me vuelva a llegar la oferta, vale, el guardado que tengo es justo antes de empezar el episodio, así que no he hecho nada, es que ha sido empezar el episodio, avanzar, y que de repente me llega una oferta de 82, pida 100, que no es ninguna locura, y me rechace completamente, venga, vamos a hacer lo mismo, venga, avanzamos, ahora va a llegar el informe de ojeador, y es probable que me llegue la misma oferta, o una parecida, así que venga, vamos a darle, vamos a darle, cuatro mensajes, venga, detente, detente por aquí, que vamos a echar un ojo a eso, mira, pues ahora la oferta ha sido por otro jugador, pero oferta ha llegado, vale, pues mira, decía yo que no iba a guardar con estos jugadores, porque voy a pedir muy poco más, pero es que voy a tener que guardar, es que voy a tener que guardar, porque es que me piden, me piden, no, no ofrecen una mierda, es que hay equipos que no ofrecen una mierda, que quieren a los jugadores regalados, tío, es que es increíble esto, eh, mano de Soria, mira, esto te digo más, voy a delegar, es que voy a delegar, que te digo más, voy a empezar a delegar, voy a empezar a delegar y ya negociaré después, por muy poco que vaya a subir, voy a hacerlo así, porque es que si no, veis que se rompe, tío, que se rompe, porque los equipos quieren a los jugadores regalados y yo no voy a regalar jugadores, y ya está, tío, tomemos aire y juguemos, o simulemos, mejor dicho, este partido contra el Forest Green Robbers, jugamos contra ellos fuera de casa en este partido de la English Football League, tú, y ganamos, y ganamos el partido, pero este, así sí, tío, así sí, esto es histórico, esto es histórico, es el primer partido que ganamos en simulación con nuestros Alphonse, así sí, así sí, de aquí ya, de aquí ya a Champions League, bueno, a la League One primero, no, eh, increíble, increíble, de repente, en el anterior episodio, empatamos un partido, pero después perdimos el resto, y ahora de repente aquí ganamos uno, pues, te lo firmo, te lo firmo donde haga falta, victoria, con un gol doble además ahí que ha marcado James y López, López, López es el que tiene que comandar a este equipo, y Campos en punta tiene que empezar a marcar goles, y de momento ha marcado un gol que nos ha dado, nos ha dado gloria, nos ha dado felicidad, nos ha dado una victoria en simulación, esto es histórico, esto es histórico, estamos cerca de salir del pozo, o no, ¿qué le pasa al Cambridge, tío, qué le pasa al Cambridge? El Cambridge me sacaba tres puntos, si no me equivoco, y se ha puesto a siete, ¿qué le pasa a este equipo? ¿Ha empezado a ganar ahora todos los partidos o qué? ¿Ha visto que dije yo, que lo íbamos a alcanzar, y lleva cuántas victorias seguidas lleva? Ahí ha ganado uno, dos victorias seguidas, dos, ahí ha perdido, dos victorias, dos victorias, un empate, dos victorias, un empate, ya ha ganado otro partido en diciembre, ¿qué le pasa al Cambridge? ¿Qué le pasa al Cambridge? Otro empate por ahí, otra victoria por ahí, tres a cero, el Morecambio, pero bueno, ¿qué le pasa al Cambridge? ¿Qué le ha pasado al Cambridge? Ha empezado ahora de repente a ganar todos los partidos, tío, cuando empezamos a funcionar nosotros empieza a funcionar el Cambridge, qué casualidad. Paz vendido, setenta mil, vale, Oscar Benítez. Oscar Benítez no está en venta. No, no, no está en venta. No está en venta, y si no está en venta, pues, esto no tiene mucho sentido. Adiós. Vale, pues, continuamos, continuamos y continuamos con el entrenamiento. Pero aquí ya, si no me equivoco, efectivamente, Hernández tiene sesenta de media, así que lo que voy a hacer es ponerle entrenamiento doble A granero, eh, granero no, perdón, galeano, ya nos liamos, ya nos liamos aquí con los nombres. Y galeano es probable que en este mismo entrenamiento suba sesenta. He dicho que era probable, no que me fuese a ocurrir. En el próximo sí debería llegar a sesenta. White se pone ya en cincuenta y ocho, ¿vale? Y en cuanto a galeano tenga ya sesenta, a White no le voy a poner más de tres entrenamientos, por lo que ahí empezaría a entrenar a dos jugadores que ya tengan más de sesenta para que lleguen a sesenta y cinco. No sé qué jugadores van a ser, pero ahora, ahora veremos. Ismael Roldán. Por este recibimos una oferta, pedí cien mil, y se liaron, se liaron y no pagaron. Vamos a ver si ahora pagan o no pagan, no sé. Delegando, hay menos probabilidades de que rechacen. Pero cuando negocias, tío, si no le gusta la cantidad de primeras, te rechazan, ya lo habéis visto, vaya. Se quiere llevar a Ricardo López. Ricardo López, Ricardo López va a comandar nuestro equipo. Ricardo López no se va a ninguna parte. Ricardo López se queda. Se queda, pero vamos, clarísimo. Partido contra el Oja, Athletic, que no es un equipo de los más fuertes. Así que ojito a eso. Recordatorio del informe, a ver. ¿Cómo vamos despacio? Aquí creo que tenemos, aquí tenemos dos espacios. A ver, vamos a echarle un ojo. Venga, voy a mirar los informes, ¿vale? Voy a mirar los informes porque... Voy a mirar este, que es el mejor, 5-5. Y vamos a ver que nos trae ese el último, ¿vale? Así que ya de aquí... Es que el filial está lleno. Pues si el filial está lleno, voy a empezar a sacar los jugadores que no me... Que no me interesan por potencial, sinceramente. Es que no queda otra, ¿no? Que hacer esto. Echar a los que tengan un potencial bajo para hacer sitio a... A los que tengan buen potencial. Yo por mí no echaría a nadie. Pero es que estamos en una situación en la que no tenemos espacio. Y si no hay espacio, pues hay que fabricarlo. Este, Eusebio Rivero, vente para adentro. Evaristo Carvajal, vente para adentro. Este tiene muy buena pinta. Y por aquí diría que poco más. Lo bueno es que vamos a empezar a vender más jugadores. Es que, claro, no me debería haber metido aquí. Pensaba que iba a tener más espacio en el filial. Pensaba que iba a tener más espacio en el filial. Bueno, he fichado todos estos. Creo que ya me he quedado sin sitio, ¿verdad? No, no me he quedado sin sitio. Pero no voy a fichar a estos que tienen menos 80 de potencial. Vale, pero no voy a mirar los otros informes. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Porque voy a vender más jugadores. Tenemos ahora mismo negociando dos ventas. Así que podríamos hacer espacio en el filial. Subiendo jugadores al primer equipo. Pero vamos a esperar a que se vendan esos jugadores. Para tener ese espacio. Vale, por aquí que hemos sacado. Evaristo Carvajal, 59 de media, extremo derecho. Vale, no sería titular, pero sí suplente. De momento no lo voy a subir. Pero ahí queda. Lo que no hemos sacado es ningún lateral derecho. Espero que los otros informes que he quedado por ver hayan algún lateral derecho. Porque es que no hemos sacado ni un solo lateral derecho desde que comenzó la serie. Me parece un poco increíble, ¿no? Un poco increíble que no haya llegado ni un solo lateral derecho. No estoy pidiendo aquí tres ladrales. Estoy pidiendo un lateral. Bueno, partido contra el Oldham Athletic. Equipo al que ganamos en la ida. Jugando. Hay que decirlo. Pero ganamos el partido. Eso sí. ¿Por qué mantienes a White si las actuaciones no son las mejores? Porque tiene que estar. Porque ya empezará a rendir en algún momento. También ganaremos al Oldham. Bueno, no sé yo. ¿Podréis darle la vuelta a la tortilla? Sí, hay que intentarlo. Hay que intentar salir del pozo. Estamos en el pozo, pero... Pero el partido de Forest Green Rovers, hombre, es un partido que ilusiona. Es un partido que ilusiona. Si ganamos ahora al Oldham, es probable que salgamos del último puesto. Es probable que salgamos del último puesto porque el Morecambe no lo veo ganando esta jornada también. Mucha casualidad sería. Vamos contra el Oldham. En un partido en casa. Que nos puede sacar del pozo. Salford, Oldham en casa. Después se ganaron al Forest Green Rovers. Por favor, por favor, equipo. Todos confiamos. A la mierda. Todos confiamos a la mierda. Markkan. ¿Quién es Markkan? Que ha hecho un doblete. La general izquierda, Markkan, ha marcado un doblete. ¿Quién es Markkan? ¿Quién es Markkan, tío? Joder. Markkan ha hecho un doblete. ¿Cómo está el Oldham? Está en mitad de tabla, ¿no? Hostia, el Oldham que está arriba. Pero yo pensaba que el Oldham era uno de los equipos de... De la parte baja de la tabla. No sé por qué. Pensaba que el Oldham era un equipo de la parte baja. No pagan por Manuel Soria, tío. Pues si no pagáis, no pagáis, tío. Yo no voy a regalar jugadores, ya lo he dicho. Si no voy a regalar jugadores. Si el juego me dice que yo puedo pedir estas cantidades. Yo voy a pedir estas cantidades. Entre 55 y 70 por Jackson. A ver qué pasa. ¿Y aquí qué? Mendoza, gracias por tener fe en mí. Eso no lo voy yo para mí, venga. Mantente contento, Mendoza. Que te vamos a necesitar, seguro. Pues el Monecán me ha partido. Así que estamos a una victoria. Seguimos a una victoria, mejor dicho, de salir del pozo. Galeano, 60 de media. Vale. Esto ya me gusta, ¿eh? Esto ya me gusta porque White está cerca. Y ya es el único jugador que no tiene 60 de media. A partir de aquí vamos a empezar a entrenar a jugadores, ¿vale? No sé a quién. Ahora cuando llegue el próximo entrenamiento veremos. El partido contra el Cambridge, que hasta hace nada estaba a 3 puntos y ahora está a 10. No sé cómo lo ha hecho, no me preguntéis. Pero está a 10 puntos de repente el Cambridge. ¿Que se ha puesto a 10 puntos? ¿En qué momento se ha puesto este equipo a 10 puntos? No lo sé, pero está a 10 puntos. ¿Se quieren llevar a Pedro Álvarez? No, Pedro Álvarez no está en venta. Lo siento, muchos. 78 de valoración de manager. Ojo que... Ojo que se empieza a complicar eso. Vale, partido contra el Cambridge entre semana. Este partido entre semana me está sobrando completamente, tío. Tienen que jugar a los suplentes, ¿eh? Es probable que volvamos a perder, pero... ¿Y qué hacemos? Sí, ¿y qué hacemos? Cambridge, Salford. Aquí veo que es imposible ganar. Y efectivamente perdemos 2-1. Gol de Edwards. Lo bueno es que juegan los suplentes. Que deberían cabrearse un poco menos. Y... Y poco más. No hay nada más positivo que... Que sacar de aquí. Sinceramente. Avancemos. Vamos a meternos en el último día de mercado. No hay informe. Ya, ya sé que no hay informe. Pero ha desaparecido el que había. El informe desaparece, tío. El informe desaparece. Igual había un jugador ahí de la hostia, pero si lo había lo hemos perdido. Bueno, pues... Pues ya está. Así que tampoco teníamos espacio para más, tío. Ismael Rolda, 96. Aquí, Aidan Murphy, 125. Vale, estos ya los tengo que negociar yo. Bueno, a ver. Tengo que negociar los que vayan a salir. Porque Horacio Sánchez no va a salir. Murphy. Tiene Murphy. Aidan Murphy. Diría que este jugador es reserva. Es el número 27, reserva. Y este no es de los jugadores prometedores. Así que este jugador es para salir. Pero lo tengo que negociar yo porque estamos en el último día. Y no quiero perder la venta por delegarlo. Así que guardamos. Y vemos qué podemos hacer. Con estos dos jugadores. Si podemos vender a los dos. Perfecto. No, de hecho vamos a vender a los dos. Aunque paguen poco. Estamos ya en el último día de mercado. Así que no nos queda otra que aceptar lo que afrezcan. Voy a pedir un poco más, tío. Tampoco voy a pedir una locura. Pero, no sé, pagame un poco más, ¿no? Me estás pagando prácticamente el valor del jugador, tío. Pagame un poco por encima. ¿Veis? El Derry City es un equipo agradable. Es un equipo que le pides un poco más. Que no es ninguna locura. Y aceptan pagar. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Y ahora por Roldán ofrecen 96. Voy a pedir 100. No voy a pedir más de 100. ¿Pagarán 100? No lo sé. No lo sé. Hubo un equipo que me mandó a la mierda por pedir 100. El equipo que se veis ahí. Ahora mismo no sé cuál es. Voy a pedir 100. ¿Me mandarán a la mierda por pedir 4.000 euros más? Pues espero que no. Más vale que no. Porque si no me voy a cabrar bastante. 100. Joder, tío. A ver qué estoy haciendo yo también ahora. 100. 100, paga 100. ¿Qué paga 100? Que no paga 100, pero como no paga 100. Que sí que paga 100, tío. No paga 100. Mira, pues paga 96, tío. Paga 96. Venga, paga 96. Paga 96. Pero vendemos a este jugador por lo menos. Venga, adiós. Adiós. Por favor, vete ya. Pues no estábamos en el último día. Pensaba yo que sí. Vale, igualmente tampoco estábamos a día 30. Que tampoco quedaba mucho para llegar ese último día. Ahora sí, estamos en el último día. Vamos a ver qué pasa. 50 millones nos ha dado son una hora. Increíble. Ricardo Pastore. Vale, este jugador está en venta. Este jugador está en venta. Ofrecen 145. Vamos a ver por cuánto puedo venderlo. Pero estamos haciendo espacio. Y estamos echando jugadores que no me sirven. Estamos echando jugadores que no son buenos. Estamos echando jugadores que no son buenos. O que no parece que vayan a ser buenos. Después con el potencial dinámico podrían llegar a subir. Pero es que para eso tenemos a los jugadores que desde ya son buenos, ¿no? O desde ya tienen un buen potencial. Tiene 160.000 de valor y me ofrecen 145, tío. Es que... Es que claro, es que quieren a los jugadores regalados, tío. Aquí los equipos quieren a los jugadores regalados, tío. 170. Vale, aceptan 170. Por mí habría pedido más. Pero es que me ha ofrecido 145. De primera. Por eso no he pedido más. Pero teniendo 160, yo habría pedido 180.000. Pero no quiero perder el tiempo que me estoy restanjando otra vez. Bien. Murphy vendido. Con la han vendido. Vale. Henry Jackson, 56. 50 de valor. Voy a pedir 60. Mira, si me rechazo a 60, pues te vas a la mierda, la verdad. Y si me acepta a 60, pues todos contentos y se irá a Jackson. No lo vendo por menos de 60, ¿eh? Os digo que no lo vendo por menos de 60. Vale. Acepta a 60. Bien. Pues otro jugador que parece que va a salir. Tenemos aquí a dos jugadores ahora mismo cerrados para salir. Otros dos que han salido. Al final, pues hemos hecho bastantes ventas, ¿eh? Aunque no lo parezca. De hecho, si buscamos aquí nuestro equipo. A ver, estos son los primeros. Estoy tirando para atrás. A ver, este es el nuestro. Sí. Hemos vendido a cuatro jugadores y dos que tenemos ahí. Pues seis ventas. No está mal. No está mal, no. Seis ventas. De jugadores del filial. Darío Verdejo. ¿Quién es Darío Verdejo? Nada, Darío Verdejo no está accedible. No, no, no. No está accedible este jugador. Podríamos hacer una cosa. Mirar el filial. Hemos hecho espacio en el primer equipo, así que puedo subir jugadores. Oscar Carvajal. ¿Tiene sitio? Hombre, si por potencial tiene más que Edwards, podría. George King. No, es que no tiene sitio. Claro, es que no puedo mirar si estos jugadores son preguntadores o no. Igualmente... A ver, es que los podría dejar aquí y ya está, ¿no? Es que para tenerlos cedidos los puedo dejar aquí. Y... Ya está. Los dejo aquí. Y aquí van subiendo de media también, así que... Sí. Los podría dejar aquí, aquí no se van a quejar. Aquí van a ir subiendo de media. No me tengo que buscar una cesión ahora en el poco tiempo de mercado que queda. Los voy a dejar aquí. El único que sí voy a subir... Es... Uno que me he visto por aquí antes. Evaristo Carvajal, que tiene 59 de media. Y este pasaría a ser suplente. Este sí lo voy a subir, evidentemente. Pero el resto no lo veo necesario. Con la subida de este jugador, hay uno que se queda sin sitio. Seguro que se queda sin sitio es Ávila. Que además no tiene buen potencial, Ávila. Vale, Félix Ávila. Así que lo voy a poner transferible. Y si lo conseguimos vender en estas horas, bien, que no. Pues se queda. Se queda y... Y será un reserva importante. Vale, pues con eso... Tenemos tres horas para recibir una oferta por Ávila. Conociendo este juego no lo vamos a recibir ni de coña. Pastor ha vendido, ¿vale? Otro jugador más vendido. Bien. Seis horas. Seguimos avanzando. No voy a mandar a los ojeadores, por cierto. Porque tenemos ahora mismo el equipo filial lleno. O prácticamente lleno. Primer equipo lleno. Ahora mismo no hay sitio para nada. Julio Gutiérrez. No están ventas. No creo que vaya a ser un grandísimo central, pero... Es el tercer central. Si hay una lesión, tiene que estar ahí. No recibimos ninguna oferta más. El mercado acaba aquí. Ya sabéis que las ofertas recibidas ahora no tienen ninguna validez. Así que nada, se ha acabado el mercado. No vamos a vender más jugadores. Tampoco voy a fichar a nadie, evidentemente. Y nada, pues... Se ha acabado el mercado. Un mercado de ventas. No era un mercado de fichajes, ni mucho menos. Ya habrá mercado de fichajes. Cuando pueda fichar lillenes. Pero ahora mismo no hay... No hay nada que hacer. Y esta oferta por Vasco Granero... Me parece un... Me parece una broma. Porque no puedo vender a este jugador. Es que no... Sigo sin entender por qué siguen llegando ofertas fuera de tiempo. Oferta por Ávila. Esta puede ser que sí esté dentro de tiempo. O sea, dentro de tiempo. Fuera de mercado. Pero siendo una oferta válida. Siendo una oferta que se puede negociar. Para que el jugador salga en la próxima temporada. Vamos a pedir entre 225 y 175. Y a ver si pagan. Y si pagan, pues lo venderemos. Pero de cara ya a la segunda temporada. No a esta primera. Vale, pues se acabó. Ya no vamos a vender ningún jugador más... Ahora... Si lo vendremos en el futuro. Vale. Veis que ha subido Galeano. Ha subido Hernández. Mansillo y Sánchez han subido. Ha habido subidas de media. Cosa que agradezco. Y ya White está en 59... 59 y medio. Prácticamente. Así que White está cerquita ya de ser un jugador clave. De ser un jugador con 60. De ser el último jugador que llega a 60. Y de tener ya una plantilla que debería competir, tío. Debería competir. Sumar puntos. 3-2, tío. En serio. Cerca. Cerca de puntuar. Cerca de puntuar. Pero no nos vale con estar cerca, eh. No nos vale con estar cerca porque llevamos ya varias derrotas. La valoración de Maneer nos vale de subir. Eh... No para de bajar, perdón. No para de subir, ¿sabes? No, no, no. No para de bajar. Hay que tener... Hay que tener ojo con eso, eh. Tenemos entreno. Tenemos entreno. Y Galeano ya tiene 60 de media. Vale. ¿Qué jugador vamos a entrenar? Vale, voy a salirme un momento a ver la plantilla. O no, no. Desde aquí. Vale, creo que el delantero es una posición importante. Y Campos es jugador prometedor. Así que... Vamos a entrenar a Campos. Y creo que otra posición importante es la portería. Y Volati también es jugador prometedor. Dentro de que voy a subir a todos, o voy a intentar subir a todos a 65, voy a empezar por las posiciones que yo considere más importantes. Y además por jugadores que sean prometedores. Si el portero no fuese prometedor, por mucho que tenga 62 de media y que quiera subirlo a 65, lo dejaría para el final. Porque es el que más va a tardar. Pero, tanto Campos como Volati son jugadores prometedoras. Así que, lo vamos a entrenar. Y aquí en cuanto White suba a 60, meteremos tres jugadores diferentes. No solo a uno. Pero ahora mismo vamos a enfocarnos en White y en que White llegue a 60 rápidamente. Vale, pues... Ahora mismo el objetivo es que todos suban a 65. Es el principal objetivo en este momento. Y eso al final nos va a llevar a ganar más. Que es el objetivo principal, ¿no? El objetivo principal es ganar, es conseguir victorias, puntos y ascender de división. Pero para ello necesitamos mejorar mucho esta plantilla. Esta plantilla que evidentemente es mucho mejor que la plantilla con la que comenzamos. Comenzamos con la plantilla con jugadores de 1 de media. Vasco Granero. Negociamos. Negociamos. 100. 85. Y a partir de ahí veremos qué podemos hacer con él. Vamos a por el siguiente partido. Es contra el... Pero no sé qué equipo es, la verdad. No. No sé qué equipo es. Manuel Soria. Se lo quiere llevar el... El... San Patrick's Athletic. Que este equipo, si no me equivoco, ya ha intentado fichar a un jugador ofreciendo una cantidad ridícula. Me suena algo de eso. Igual me estoy colando, pero me suena. Aquí vamos a pedir... Voy a pedir 190 porque la última vez pedí 200 y rechazaron con 200. Ni siquiera entraron a negociar. Así que... Voy a poner 190. Y aquí Félix Ávila. 175. Vamos a guardar. Vamos a intentar subir esa cantidad un poco. Que la podemos subir bien. Que no. Pues... Pues no se sube. Pues no se sube, oye. Pues no se sube. Vale. Vamos a la dondeja de entrada. Félix Ávila. Venga. Entramos aquí. Félix Ávila. Negociamos acuerdos. Y... A ver. Tiene 180 de valor. No lo voy a vender por 175. Hay ideas 200. Que no. Pues 190. Y 190 mínimo, tío. 190 mínimo porque tiene 180 de valor, tío. A mí me da igual no meterlo, eh. Ya llegará otro equipo que pague más. De hecho, cuanto más tarde venderá al jugador, más valor va a tener. Y por tanto, más caro lo voy a vender. ¿Acepta 200? Pues ya está. ¿Por qué no acepta hacer primeras? Pues porque le gusta tocar los huevos. Partido contra Crowley Town. Y yo creo que con este partido vamos a despedir el episodio de hoy. Espero que lo despedamos con un empate. Un empate. Un empate. No pido una victoria. Pido un empate. Un punto. No hay forma, tío. No hay forma. Cuando parece que vamos a ir, no vamos. Nos caemos. Y empieza a caer la valoración de manager. Y eso ya me está gustando poco. Me está gustando bastante poco. ¿Qué pasa aquí? Tengo que ser sincero. Deja que me marcha para tener más minutos. Nos empezamos a meter en zona peligrosa. Zona peligrosa. No solo por los resultados. Que afectan, evidentemente. White suba 60. Bien. 60 y medio. De hecho. No solo por los resultados. White, por cierto, potencial. Veamos el potencial de White, ¿no? Que no lo conocemos. White, ¿qué potencial tiene? Aquí, por cierto, podemos ir viendo el potencial, ¿eh? Que yo creo que no lo hemos visto. Potencial de los jugadores. Volate, si sabíamos que tenía un gran potencial. Roberto Hernández, potencial de toda la joven promesa, ¿eh? Ni tan mal. Galeano. Oh, Galeano, Galeano. No tiene buen potencial. Aunque se ha jugado al prometedor, pero no tiene buen potencial. Lee ya lo sabíamos. White tampoco tiene buen potencial. Joder, tío. Ricardo López ya lo sabíamos. Campos. Campos también lo sabíamos, realmente. Moore también sabíamos que no tenía buen potencial. Tampoco tiene buen potencial Álvarez. Bueno, Álvarez, perdón. Vale, igual, eso queda así. ¿Qué iba a mirar yo? Iba a mirar algo. Iba a mirar si puedo renovar a los jugadores. Si puedo renovar a los jugadores del filial que tienen rol de clave y que no deberían tener rol de clave. Eso es lo que quería comprobar yo en este momento. Hemos pasado ya el ecuador de la temporada, así que los que llegaron al comienzo, es probable que sí me deje renovarlos para quitarles ese rol de clave. Mira, Ramiro Ortiz. Efectivamente me deja. ¿Qué pasa con la renovación? Que este jugador va a pasar a cobrar más. Bueno, por dinero no va a ser, en principio, no debería ser. ¿Qué rol le puedo poner? Hombre, pasar de un rol clave. Hay cinco roles. Clave, importante, rotación, ocasional y promesa. Pasar del primero al cuarto va a hacer que este jugador se queje muchísimo menos. Pues esto lo voy a intentar hacer con todos los jugadores que tengan clave y que no deberían ser claves. Vale, voy a hacer exactamente lo mismo que hicimos con los jugadores random, pero con los jugadores que son del filial. Le he puesto cláusula, no sé si debería. No le voy a poner cláusula. Porque estos jugadores son muy jóvenes, van a progresar mucho, van a subir mucho el valor y las cláusulas se van a quedar bajas. Mira, este jugador va a cobrar menos incluso, menos de lo que estaba cobrando. ¿Te lo acepto? Y vale, pues esto me voy a dedicar yo fuera de cámara a que estos jugadores que tienen rol de clave y no deberían tenerlo, no lo tengan, ¿vale? Voy a quitarles este rol de clave y ya les pondré el rol que me deja el juego, ¿no? Bueno, esto lo haré fuera de cámara, ¿vale? Para que no perdáis mucho el tiempo. Este es el equipo que se nos ha quedado después de este mercado. Todo el equipo ya con 60 mínimo de media. Y yo creo que tenemos que empezar a ya sumar más puntos, ¿eh? Hemos sumado hoy la primera victoria, pero creo que tenemos que empezar a sumar más puntos y tenemos que empezar a salir de ahí abajo porque si no, se nos va a ir, se nos va a ir esa valoración de manager, ¿eh? Se nos va a ir a la mierda. Así que nada, vamos a dejar este episodio por aquí. Espero que os haya gustado. Si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.